Maro Vargas, Mr. Supranational 2021, y estoy muy feliz porque finalmente Andrés Ley, de la organización Miss y Mr. Supranational, directamente desde Polonia, está en tierras peruanas, para acompañarnos a hacer muchas actividades en el Amazonas. Vamos a hacer ayuda social, actividades muy bonitas, y por supuesto, queremos aprovechar que está aquí, para que pueda hacer la imposición de la corona y de la banda Ayeli Rivera, nuestra nueva Miss Supranational Perú. Andrés. Hola amigos de Perú, it's a real honor to be here, in your beautiful country, with your first Mr. Supranational from Perú. We're going to have a wonderful time, and we're going to do some very special work in Amazonas, and we're also here for a very special reason today, to crown your new Miss Supranational Perú. Lamentablemente, nuestra querida Solán Charmosa, Miss Supranational Perú 2021, no nos puede acompañar esta noche. Por motivos familiares, y es por eso que tenemos el honor de representarla, y es así que aquí tengo la banda oficial para colocársela a Ayeli, por favor. Ayeli, este momento tiene que ser memorable, porque a partir de ahora, oficialmente, ella nos va a representar de la mejor manera. Ya lo ha venido haciendo, y en este momento, el Miss Supranational es tu principal objeto. Estoy muy feliz y agradecida por esta oportunidad, gracias a la organización del Miss Perú. Para mí me llena de orgullo y felicidad portar nuevamente la banda Perú, pero esta vez en el Miss Supranational. Gracias de corazón. Soy Eli Rivera, Miss Supranational Perú 2022.